Desde muy temprano, los docentes de las zonas rurales formaron largas filas en los tres puntos designados para ser inoculados con la primera dosis de la vacuna. Varios se quejaron, pues no figuraban en el padrón a pesar de laborar en instituciones educativas rurales, así como aquellos residentes en Trujillo que trabajan en otras regiones. Y se tiene que verificar con la gerencia, y he entrado a la gerencia y pues no registro. Entonces, mi preocupación era desde temprano, desde las otras mañanas, porque no figuraba con el I, incluso ingresado y no figuraba. Pero estoy acá para ver si realmente me solucionan el problema de poderme vacunar, porque yo registro en el sistema como maestra rural, pero no estoy en el padrón. ¿Cómo ha verificado que está en el padrón? Bueno, nos han enviado, nuestro especialista de la UG del Gran Chimú, nos ha enviado un link para primero inscribirnos y luego verificar que estemos en el padrón. Dice el resultado, si te encuentras en el padrón. Si te encuentras en el padrón docentes rurales, Daniel Cevizas, por favor muestra la cámara, ahí está ahí. Entonces creo que es todo lo que estamos esperando, y esperamos que todos los colegas se vacunen, no solamente los de zonas rurales. Trabajar en la forma remota no es lo mismo, no se avanzan y nosotros nos sentimos mal, con mis colegas que conversamos nos sentimos mal, porque no estamos dando, o sea, los alumnos no están aprovechando las clases al 100%. Durante la jornada de vacunación, el gerente regional de educación, Oster Paredes, precisó que se realizará el sinceramiento del padrón, junto a la gerencia de salud y ministerio de educación, para la reprogramación de la inmunización. Próximamente, igual como ahora, publicaremos qué fecha se está vacunando en cada una de las provincias. El objetivo es vacunar al 100% de los profesores de las instituciones rurales. Más temprano, en el CEPUN, el personal de salud exigía a los profesores de que efectivamente figuren en el padrón. Para ello, personal de la gerencia de educación verificaba la data. La gerente de salud informó incluso que docentes residentes en Trujillo y que laboren en otras regiones, igual serán inmunizados. Que hay muchos docentes de la región que desde el padrón inicial no han estado contemplados. Entonces, nosotros estamos sacando un cuestionario para que ellos se puedan registrar y hacer un padrón adicional. Pero también ha sucedido que hay docentes que son de otras regiones y que sí son docentes de zonas rurales, pero de otras regiones. Para ellos no nos han llegado las dosis, pero igual estamos viendo la forma de solucionar y poderlos reprogramar para que no tengan que viajar a otra región. De repente, el fin de semana o la próxima semana, dependiendo de la cantidad de dosis disponibles que tengamos. La representante del Ministerio de Educación informó que la idea es que el 100% de docentes rurales sean vacunados. Sobre el retorno a clases presenciales, manifestó lo siguiente. Hay un sistema que es el Power BI, donde se hace un cruce con los padrones del MINSA para saber cuáles son las instituciones educativas habilitadas. Y estas instituciones educativas además tienen que contar con las condiciones de bioseguridad. Es decir, con las mascarillas compradas, los protectores faciales, las estaciones de agua. Todo eso se ha venido organizando para que precisamente sea un retorno seguro. Lo cierto es que la reprogramación sería este fin de semana. Todo dependerá de las dosis que lleguen próximamente.